Ríe, chinito, se ríe, yo lloro porque el chino ríe sin mí Ríe en la noche y atina los ojos morotros más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa Ríe, chinito, se ríe, yo lloro porque el chino ríe sin mí Ríe en la noche y atina los ojos morotros más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará Mira la luna, mi niña, esa cuna que es larga la noche y es clara el camino Mi despedacito de río, hasta dónde bajarás Mi despedacito de río Ríe, chinito, se ríe, yo lloro porque el chino ríe sin mí Yo lloro porque el chino ríe sin mí Ríe a la noche y atina los ojos morotros más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará Mira la luna, mi niña, esa cuna que es larga la noche y es clara el camino Mi despedacito de río, hasta dónde bajarás Mi despedacito de río Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará Mira la luna, mi niña, esa cuna que es larga la noche y es clara el camino Mi despedacito de río, hasta dónde bajarás Mi despedacito de río Mi despedacito de río, hasta dónde bajarás Mi despedacito de río Mi despedacito de río Mi despedacito de río Gracias por ver el video.